muy bien tuve un saludo vídeo del like a través de la historia tenemos que preguntarle a kane si sabe ya dónde está el paradero de la isla de león ha llevado a lani cuidado aquí que estamos en una zona conflictiva donde los enemigos ya veis el mapa estará al tope amenaza a tope de nivel es decir me puede pasar como aquella vez que os acordáis que con Kiryu me pegaron una paliza y me borraron del mapa pues lo mismo estoy rodeadito de enemigos aquí así que lo más sabio es coger y salir de este barrio cuanto antes la amenaza es constante en todos los barrios o no me marca para ver que sólo esto buscar taxi buscar un taxi me parece que por aquí va a estar complicado teniendo estos aquí 33 llevo este hombre que estoy mirando unas frutas a mar de coloridas cuando de repente se me ha ocurrido una idea muy original no importa que la comparta contigo una idea no la fruta es que vaya barrio aquí está el distrito 5 por aquí un nivel menos pero no mucho menos está en la fruta de la puerta a barrio y se mira para ti el 40 6 ¿Viste la cantidad de la gente que nos hace? No, eso sí va a pasar. Es que le quita uno. Si le quita uno salida. ¿Viste la cantidad de los pasos? ¿Visteis? ¿Visteis? ¡Visteis! 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 No le doy algo duro, si lo voy a quitar encima, muy fuerte ese, al nivel 40 se nota un montón ¡Como que no te damos! ¡Suscríbete! ¡No te la díganos! ¡No te la díganos! ¡No te la díganos! ¡No te la díganos! ¡Uyad! ¡Uyad! ¿No lo mata este? ¡No lo mata! ¡Que lo mata! ¡Temasiado heavy! ¡Vaya! ¡50 mil! ¡Everá llamar antes! ¡Vos ver! ¡Oshi poshi! ¡Kasuga! ¡Sosho coche de trouble da! ¡Uti kara uragirimono ga de ta! ¡Baa san o parecana ni hiki vata so to shiter! ¡Omae! ¡Yamae ka! ¡Hakure san ga do sate! ¡Kita la vaka! ¡No! ¡No es un hiki vata so toh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yamae! ¡Motoró! ¡No! ¡Vamos! ¡¿Está allá? ¡Made mía! ¡Cómo está! ¡El tema, no! ¡Tú! ¡Bajo de nivel! ¡Hostia, hostia! ¡Uff! ¡Uff! pero es que hay un montón de enemigos revista la revista pensé que era algo de seguridad eso lo ha pillado tal cual a partir de este punto tendré una nueva batalla y guardar la batalla durante un rato yo he recomendado 35 equipo recomendado 5 nivel 35 si me están pegando estos enemigos ya mejor que esté esta un poco de entreno osea que vayamos ahí y nos peguen por todos los lados que podríamos hacer a ver esta zona está esto no será que se pongamos de darnos bien a ver hay cuantos amigos pero esto sigue la pregunta ¡Suscríbete al canal! 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 Ella está aquí, pero está haciendo la versión, ¿no? No tenemos hasta algo para eso ¿Fabricado? ¿Taxista? Más 61, llave grifa ensangrentada ¿Qué necesitamos? Arcoiris, llave grifa Detective Labger brutal Es que las árboles las llevo de 3 estrellas Poso de Lubirat Poso de Lubirat Esto es para Psycho Poso Cecilia A ver, ¿cuánto pide? Lo pide un montón la tía Un montón la tía Habrá que buscar las armas para mejorarla A ver, ¿os de ahí un tallón de armas aquí? ¿Qué hay? ¿Qué hay un tallón de armas? ¿Qué hay un tallón de armas? ¿Qué hay un tallón de armas? ¿Qué hay un tallón? ¿Qué hay un tallón de armas? El equipo este es sin pegar todo lo que tenemos Seguro que el equipo bueno estará en la zona chunga Vale, uno de los tres cosas buenas este tío Es que me compro este bate a Michibat y yo creo que no... Lo que hay en el nivel 50, ah, se oye. Muchas gracias. Oh, foto, foto, foto. Alaconda. Todavía la foto? Vamos a ver, amigos. A ver, albate, ¿eh? Quiero decirlo, ¿eh? Quiero decirlo, ¿eh? No, 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 no. Perfecto. Quiero decirlo, ¿viste? No, no. Quiero decirlo es sobre la primera. Quiero decirle, mas Flynón… Tiene 3 de 4 ya, la 5 o 6 ¿Quieres un rapito? Hay incursión Hay grupos enemigos, aquí no te lo han pegado Claro es que me han pegado la del orfanato, tío No era fue aquí Si hablo de la orfanato no me lo he pegado No me lo he pegado No me lo he pegado Ahora tuyo, ¿eh? ¿Eh? ¿Vale? No me lo he pegado Ya me lo he pegado No me lo he pegado No me lo he pegado No me lo he pegado ¿Qué hago? ¿Qué se va a botar? ¿Qué se va a botar? A ver, vamos al equipo, a ver si hay una cosa que se va a botar. Tío, a ver, es demasiada armadura. Demasiado rápido. Era demasiado rápido, tío. El sombrero suave este es mejor, pero no tiene Kiryu. El sombrero no tiene nadie. Casco experto, casco calimero, solo después hemos lanzado. La seguridad es mejor. Luego, esta la aumenta en 60. Esta aumenta en 60. Esta aumenta en 60. Esta no va bien. ¿Qué? ¡Adiós! 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 ¡Sombrero! ¡Eso va a ver! ¡Paqueta! ¡Vale! ¡Eso queda! ¡Falzado Stub! ¡Vale! ¡Ubizagua! ¡Urraxan! ¡Vale! ¡Es que me gusta! ¡Vale! ¡Vale a correr! ¡Vale a que taja Guayana! ¡Vale a cuantos de cuero! ¡Vale a que de gramos sí! ¡Vale a trabajo! ¡Por ahí lo interesa! ¡Vale a empezar a trabajar! ¡Vale a campeón! ¡Vamos con Chitose! ¡Bero de paja! ¡Bien! ¡Y Crim幸 viele! ¡Vale a suerte! ¡Vale a cuando seady! ¡Vale! ¡Vamos a casa, se lleve un punto! ¡Suscríbete al canal! 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 voy más que se nota me la agachi también la agachi 881 de vida ¿Dónde va? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Que no! A ver si esta medio medio, eh Si se quita a uno eh Quittes a tobie y tanto ir.. Bueno quittes a todo eso no tenía nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? Ese es el brazo joder Voy a romper la guarda Se aguanta ahí eh Ahora 1.34 Vamos Muy bien Uru Ahora basura Vamos 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 ¡Suscríbete! y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...lo sé, no sé, no sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Dónde está! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está, relajo yo! 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 ¡Vamos a quedar cerca! ¡Aquí está, relajo yo! 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 ¡Auá! ¡A con el halten! ¡Aquí está, relajo yo! ¡Ii! ¡Ai! ¡Luiso, se acuércone! ¡U snor, ¡ahora! ¡Una si! ¡Nane! ¡Hala! ¡A su activen! Listo 4 restaurante restaurante ¡Liposito! ¡Liposito! ¡Aloha! ¡Liposito! 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 ¡Gracias! Yeah oh 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 yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!